¿Qué onda? ¿Cómo andan? Oigan, hoy voy a empezar ya con las líneas agroforestales de allá enfrente de los arbolitos frutales que tenía desde antes. Ya los voy a convertir en sistemas agroforestales. Estoy bien emocionada, la verdad. Ya tengo estiércol de vaca que todavía está caliente, o sea, necesito dejar como que madure. Y ya tengo paja de alfalfa, pero antes de que empiece como a lavarse, por así decirlo, o lixiviarse o así como en la montaña que está ahí, pues quiero ya como distribuirlo en las líneas. Voy a ver si me alcanza para las dos o solo para una y luego consigo más y hago la segunda línea. Y la tercera o así voy a checar porque pues sí quiero ponerle bastante o suficiente como para que pues quede buena, ¿no? Las líneas, cada línea quede chida, aunque me tarde más o lo que sea, pero bueno, ahí va poco a poco. Lo importante también es que ya tengo como arbolitos acá en el invernadero que pues en cuanto esté listo ya se trasplantan y ya. También ya eché algunas semillas de plantas que quiero meter ahí. Entonces siento que todo va caminando como a la par o en sincronía, digamos. Este, entonces pues está chido, ¿no? O sea, si quiero darme el tiempo pues de ponerle lo que se necesite para que quede chido ahí cada línea, ¿no? O sea, que quede bien abonadita y bien cubierta y todo. Tengo ahí también las pacas de alfalfa que de ahí quiero traerme un poco para rellenar en la huerta, en una camita que tengo aquí, la más chiquita del círculo. O sea, no sé qué pecs, pero ya no le veo nada de cobertura y según yo pusilas tenía como bien cubiertitas. O sea, no sé si es como que tenía hoja seca y se disimula con la tierra o no sé, pero siento que desapareció. Y bueno, ahorita ya nada más ando resolviendo así como algunos detalles, unas dudas de pues cómo es mejor hacer como este proceso para empezar las líneas. O sea, si talachearle ahí el suelo para aflojarlo, para hacer como este reseteo, digamos, del suelo y mandar como esta información ahí al espacio de que algo está pasando o no. Si revolver el estiércol o solo echarlo encima. Este, y pues ya. Y bueno, y también la proporción como de carbono-nitrógeno, ¿no? Que ahí del curso en línea que tomé, pues tenemos un grupo y ahí me hicieron también como esa observación que yo no había considerado. Entonces, está chido. O sea, la verdad, ahorita nada más ando como viendo esta parte para ya definir bien cómo lo voy a hacer y ya empezarlo hoy. A ver si, yo espero que con el estiércol me alcance al menos para una línea. Yo creo que sí. Pero me cuesta dimensionar. O sea, yo vi una montañota de estiércol, pero pues ya a la hora de extenderla, digamos, como quiero que quede así bien chido. Ya van 20 veces que digo esa palabra, pero bueno. Como quiero que queden bien hechas las líneas desde el principio. Pues voy a ver, a ver qué tanto ajusto. Y pues bueno, ahorita les enseño ya que empiece a darle allá, a esa chamba. Pues bueno, ya estoy aquí donde van a ser las líneas. Este, creo que tengo otro video donde ya expliqué. Pero bueno, aquí son unos frutales que ya había puesto. Acá hay otros. Y allá hay un plátano. Que ese es el que todavía estoy como que no sé si hacer una tercera línea o dejarlo como isla. Pero bueno, aquí están ya unos nopales. Ay, güey, me caigo. Que ya empezaron a sacar penca la mayoría. Allá hay otros. Entonces, esto es como que lo que va a contener, digamos, como que estas primeras líneas. Aquí es el experimento. Tengo aquí ya el estiércol de vaca. Que está bastante caliente y fresco todavía. Acá tengo... Traje ahorita una paca de alfalfa. Pero pues acá tengo otras cuatro. Porque obviamente se va a ocupar. Lo que voy a hacer es mezclar la paja con el estiércol. Como para hacer el equilibrio de carbono-nitrógeno. Aquí tengo estos dos tambos. Porque lo voy a hacer como proporción 1-1. Que según yo, más o menos, es como lo que da así como un equilibrio. Vamos a calarle. Porque ese, que está como bien lleno de nitrógeno el estiércol. O sea, hasta se huele, ¿no? Entonces ya para tratar como de equilibrar y que empiece ahí a descomponerse chido. Por acá traje algunas ramillas y así de podas. De quiote, de pedazos de madera y así. Que esto realmente es muy poquito. Y esto lo voy a poner como en una orilla tal vez. Tal vez en la de allá o no sé. O en la de acá. Este, ahorita veo. Pero bueno, traje esto también como para integrarlo aquí. Entonces ahorita lo que voy a empezar a hacer es pues mezclar la paja con el estiércol. Y después de eso. Pues lo que quiero es como darle con el talache donde va a estar la línea. Como para resetear un poco el suelo. Y luego ya encima integrar esta parte. O sea, el estiércol con la paja. Y luego cubrir con acolchado. Entonces voy a empezar con la línea de acá. Para ver si, pues qué tanto material me llevo. Porque la verdad es que no dimensiono así tal cual. Pero, pues sí voy a empezar con esta línea de acá. A ver si esto se me ajusta. Como para dejar la lista. En caso de que me falte, pues ya. Luego consigo más y me sigo con esta. Y después tal vez la tercera o no. No sé. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, esta es la proporción que voy a seguir. Uno a uno. Más o menos. De partes. Entonces, ahorita estaba viendo que la paca, o sea, la alfalfa está chida para esto. Porque, pues puede trocearse con la mano fácilmente. A diferencia de la de avena o de sorgo que he conseguido en otras veces. Entonces, ahí traía mi machete. Por aquí está. Y la gancha. Y unas tijeras que están por allá. Por si necesitaba hacerlo con herramienta. Pero está chido porque esta se puede hacer así como con la... Con la mano puedo separar para que queden como así pequeñas. Y que se combine chido con el estiércol. Entonces, ahorita lo que estoy pensando... Ay, disculpen mi falta de orden. Bien, pero es la primera vez que lo hago. Pero estoy pensando si ya combinar esto directo aquí en la carretilla. E irlo ya integrando mezclado. En vez de hacer como una sola mezcla. Y luego ponerlo en la carretilla. Y luego pasarlo. Entonces voy a decidir ahorita. Porque si ya lo empiezo a poner allá. Pues igual ya le voy a ir dando con el talache de una vez. Sobre la línea. Como para reactivar el suelo. Que bueno, eso no sé si ya lo dije en otro video. Pero en el curso que tomé. Pues sí, hablan de eso, ¿no? O sea, de que puede hacerse un primer laboreo. Como para resetear el suelo. Y como para mandar esa hormona. O esa información de regeneración. Y así como de volver a crecer. Y así. Y ya después nada más como que seguirse trabajando el suelo. Ya sin estar pues así como aflojando con el talache. Y revolviendo como las capas que se van formando en el suelo. Porque en otro libro también leí. Que así como está la sucesión de las plantas. Pues también hay sucesión en el suelo. Obviamente, ¿no? O sea, tiene mucha lógica. Entonces. Pues bueno. Ahorita igual sí le voy a echar unos talachazos ahí. Bueno, ya decidí. Lol. Las líneas van a empezar desde esa caja de ahí. Que ahí pues. Esa cajita fue intento de dos árboles. Creo que no. No más, ¿no? Ninguno prosperó. Entonces como que de ahí voy a empezar la línea. Hasta acá, hasta acá. Y poquito enfrente de ese naranjo. Un poquito más para allá. Y pues sí me voy a ir por partes. Para ir dejando listo. Lo que voy avanzando. Porque les digo que no dimensiono materiales. O sea. Yo ahí veo mucho estiércol. Pero. Ya a la hora de ponerlo y así con la paja. O sea, no sé qué tanto me va a alcanzar. Tanto como para dejar cubierto. Como para mezclar, etc. Entonces. Pues opté por ir como por partes. O sea, ahorita le voy a dar esta parte de aquí. Para talacharle. E ir agregando como el estiércol con la paja ya combinado. Voy a podar estos pastos un poco también. Un poco a las orillas. A ver, ahorita aquí traigo herramienta. A ver qué se puede utilizar. Y luego ya lo revuelvo. Y lo dejo cubierto. Y luego veo. Para seguirme con este otro espacio. Y así. Como para ir dejando listo por partes. Porque siento que si no. Luego voy a dejar como una parte descubierta o así. Y no quiero eso. Entonces, bueno. Voy a empezar. No lo voy a grabar. Porque no quiero dejar mi celular aquí a pleno rayo. No hay ninguna sombrita. Este. Pero ahorita les enseño cómo va quedando. Pues bueno, miren. Aquí ya mezclé el estiércol con la pajita de alfalfa. Al final voy a cambiar mejor la proporción. Porque ya viendo aquí cómo queda. Siento que así está bastante bien. O sea, aparte va a ir cubierto con más paja. Entonces, en vez de una llena de estas. Va a ser como media. Por una de estiércol. Para que me quede más o menos así. Esto ya lo voy a ir agregando aquí. Ya aflojé ahorita con el talache un poco. No le hice muy a profundidad. Entonces, porque este suelo ya también lo había laboreado el año pasado. Entonces, como una capita superficial. Ahorita, como ayer llovió. Pues está bastante aguadito chido para trabajarlo hoy. Y justo también como para aprovechar y que se quede la humedad aquí abajo. Ya con el mantillo, vean. Como está húmedo. Entonces, es mucho más fácil ahorita talacharle y trabajarlo chido. Así es que voy a aprovechar a darle. Hasta que se me acaben los insumos. Pues ya quedó la primera línea terminada. Lo dejé hasta este cítrico. Es un naranjo. Que va precioso. Hasta allá, hasta esas cajitas. Entonces, aquí en medio de estos. Que son un naranjo, una toronja y una toronja. Voy a meter un árbol que crezca más alto que estos. Tal vez que sea como más longevo. Que su ciclo de vida sea más largo. Igual allá. Igual atrás meto otro frutal o alguno así. Y en medio, por ahí, otro. Otro más alto o así. Voy a ver. Me falta hacer como el diseño en papel primero de esta. De cómo voy a meter aquí las especies. Y ya. Para ver cómo trasplanto unas que ya tengo. Y para echar semilla. Ahí quedaron ya los nopales. Ahorita ya le eché una podita. Como para mandar esa señal de reseteo y de hormonas y esa onda. Para las plantas. Y, pues bueno. Esto lo voy a dejar aquí que se composte. O sea, que ya se madure como el estiércol. Ya mezclado con la paja de alfalfa. Ya cubierto con el mantillo. A cada árbol le puse compost maduro. Que ya tenía allá en el invernadero. Por allá. Y lo cubrí con mantillo. Con paja de alfalfa. Este. Y bueno. Aquí en medio. O sea, este va a ser así como el pasillo. Así la pasada. Aquí voy a hacer otra línea de popó con paja. Porque, pues. Si me está quedando bastante. No dimensiono. Se los juro. Es la primera vez que hago esto. Y con cantidades y así. Pues no, no, no dimensiono. O sea, yo creo que. Sí. Esto fue lo que usé ahorita. Entonces, yo creo que sea justo. Para hacer la segunda línea aquí. No sé, la verdad. Todavía si me animé a hacer una tercera línea ahorita. O no. Porque no tengo tantos árboles. Igual y me espero nada más como para probar con dos. Y ese lo dejo en isla. Y aquí en medio. Voy a meter maíz y sorgo. Para las gallinas que tiene mi papá. Y pues eso se me hace padre. Porque ya cosecho. Y pues hecho estiércol. Y luego nada más podo. Y lo dejo aquí como cubrezuelos. Entonces quiero hacer una línea aquí. Que quede esta de frutales con otras plantas y así. Y acá igual meter otra. Y acá este. Pues igual, ¿no? La otra línea de arbolitos y esa vaina. Y no sé, ¿no? Si aquí dejar como la pasada o meter una tercera. Voy a medir. Ya estando. A ver qué tal. Y también pues obviamente el material. Pero de cajón. Pues bueno, ya quedó esta. Yo creo que mañana. Me sigo con esta. A ver si la termino también mañana. Y luego ya me sigo con estas dos. Para meter sorgo y maíz. Y ya veo si meto una tercera o no. Y veo cómo le voy a hacer la isla al plátano. Pero pues bueno, ahí va. Ahí va empezando esto. Qué emoción. Y ya está listo.